Bueno, mi gente, como lo prometido es deuda, ya tenemos en línea a Luchito Muñoz. Primero, quiero dar las gracias a Papá Dios que lo permite, luego a la magia de la web y a nuestro enlace, quien produce para Euforia Radio Punto Neta, Alexander Villavizar. Tenemos en línea a Luchito Muñoz. Bienvenido para República Dominicana y todo el mundo, Luchito. ¿Qué tal, mi hermano? ¿Cómo estás? ¿Me escuchas bien? Nítido, nítido, hermanito, nítido. ¿Qué tal? Muy contento. Muchas gracias por la invitación, mi hermano. Un saludo para toda la gente de República Dominicana y para toda la latinidad que está presenciando este show. Muy contento de formar parte de esto. Bueno, Luchito, para nosotros, más que todo, un placer, es todo un honor poder contar contigo, un artista de una larga data, con una súper carrera exitosa. Para nosotros es un privilegio que tú nos des la oportunidad de conversar contigo. El privilegio es para mí. Les agradezco mucho, ¿no? Para poder compartir un poquito de mi trabajo en la música y de lo que venimos haciendo y de qué manera también estamos sacándole la vuelta a esta crisis mundial. Que ya sabemos cuál es. Nada. Ahí estamos. Vamos para adelante. Mira, este, regularmente me gusta, al comienzo de cada entrevista, a los invitados, le pido que me hagan una pequeña biografía de cómo era su vida, su niñez, cómo eran los estudios antes de llegar al maravilloso mundo de la música o del arte. Una pequeña biografía. Uy, cuando me hablan de eso yo suelo extenderme un poco. Voy a tratar de resumir. Bueno, mi carrera musical empieza un poco tarde en realidad, pero siempre he tenido la influencia de mi padre en Paz Descanse, que fue músico. Siempre hubo un piano en casa. Pero yo decido dedicarme a la música, digamos, de manera profesional y ya meterme en esto. Bueno, más o menos a la edad de 20 años, 19 años, empecé como pianista, solista. Tocaba el piano en lugares como clubes, como hoteles, ¿no? Tocaba el piano solista y hacía música instrumental. No me dedicaba a cantar todavía. Bien, luego, cuando yo estaba ya en la universidad, formé parte por mis inquietudes con el canto de la orquesta de la universidad. Y bueno, luego ya tuve un poco más de inquietudes por la salsa. Siempre he escuchado música latina raíz, gracias a mi papá desde muy niño siempre estuve escuchando música cubana, estuve escuchando boleros, música vieja y todo eso de una u otra manera se forma parte, ¿no? De lo que yo he podido desarrollar posteriormente como músico. Y nada, fui dejando un poco a poco el piano y dedicándome un poco más al canto e integrando algunas orquestas de salsa. Y para resumir, cuando yo me mudé a vivir a una ciudad que se llama Trujillo, ahí en el Perú, donde viví algunos años, varios años, formé un septeto. Yo, justo en la época del apogeo de la cumbia en mi país, empecé a hacer yo salsa, ¿no? Salsa. Y nosotros nos manejábamos haciendo netamente salsa, a un estilo diferente, en un formato distinto, ¿no? Con guitarra eléctrica y saxo alto, ¿no? Que era el grupo Latin Soul, el septeto Latin Soul. Y posteriormente, ya años después, he decidido producir mi trabajo a manera de solista, ¿no? Que es lo que vengo haciendo ahora. Ya he lanzado mi primera producción de temas íntegramente propios, en arreglos, en composición. Todos son de mi autoría. Y también hay invitados que yo admiro mucho también. Hay invitados internacionales como Rico Walker, de Puerto Rico. Está Marcial Isturi, de Venezuela. Hay grandes músicos como Hermes Ferrer, de Cuba, ¿no? La guitarra que formó parte de importantes agrupaciones de Cuba. César Correa, que es un gran pianista peruano. Y un sinnúmero de músicos grandes que me acompañan. Y ahora estoy trabajando la segunda producción. Ya he lanzado dos singles. He tenido la oportunidad de cumplir un sueño musical mío, que fue hacer mi primer bolero. Y grabé un bolero, que también es composición mía, que se llama No Estaba Escrito. Pude contar con la participación de grandes maestros que yo admiro mucho, como el maestro Oscar Hernández. Es director de la Spanish Habana. Y está también el maestro de calle, saxofonista muy famoso. Uno de los saxofonistas más grabados en los Estados Unidos, que siempre está en actividad. Y un sinnúmero de grandes músicos y amigos de mi país. Peruanos e internacionales también. Y el último single que lancé es de salsa, digamos, ya con otro formato, alejándome un poco el corte clásico que yo hice en el primer álbum. Y lo que vengo haciendo es un poquito de salsa ya más fusión, más acorde con la época. Y el tema se llama Amor sin pinturitas. Ese es el último single que he lanzado más o menos hace poco más de un mes. Ese sería más o menos el resumen, ¿no? Porque si me extiendo, no voy a acabar. Una cosa. Y antes de que te me vayas un poquito lejos. ¿Cómo fuiste en los estudios? ¿A qué te refieres? ¿En lo que es la música o los estudios? No, 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 sí, ajá. No, bueno, yo siempre he tenido, digamos, cierta habilidad en el colegio. Yo no he sido, como dice un alumno en mi país, chancón, aplicado, pegado a la letra. Pero siempre he tenido, digamos, suerte, ¿no? Sí me ha ido bien en el colegio, ¿para qué? Incluso saliendo del colegio, realicé otras actividades, ingresé a la universidad para darle el gusto a los papás. Pero finalmente la música era lo mío. Ahora, yo soy productor musical, soy arreglista, pianista, cantante. Pero la música yo la he desarrollado de manera autodidacta, ¿no? He realizado mis estudios por mi cuenta. Y todo lo que vengo desarrollando ha sido a base de amor, cariño y esfuerzo, ¿no? Y siempre le pongo mucha pasión y amor a todo lo que hago. Y bueno, finalmente la música es la que se quedó conmigo y yo me quedé con la música. Y en eso estamos. Una pregunta, ¿por qué si eres un artista versátil, que sé que también has tocado jazz, ¿por qué decides exactamente la salsa? Si hablamos del jazz, ha sido como un pasaje, porque yo no me podría definir como un músico hablando musicalmente, ¿no? Que se dedica a un solo género. Pero la salsa es mi sentir porque es lo que a mí me gusta, ¿no? Es lo que a mí me gusta, es lo que me sale del corazón. Y es lo que yo más he venido desarrollando como cantante, ¿no? Cultivando siempre esa característica de la salsa que se ha perdido, que es la improvisación, el sueneo, ¿no? Tanto en la parte instrumental como en la parte lírica. Entonces eso es lo que a mí me llama la atención de la salsa. Y aparte, como lo he experimentado también, fusionar. Hay elementos del jazz, del latin jazz y de otros géneros que yo incorporo a la salsa. Tan es así que como músico, como consumidor en la música, yo no soy, digamos, un coleccionista o un melómano salsero. Salsa es lo que menos escucho. Salsa es lo que yo, para mí, más produzco, ¿no? Pero es lo que menos escucho. Entonces creo que esa ha sido como una llave para poder dotarme de otros elementos y otras cosas para poder darle un poquito más de personalidad a lo que yo voy a hacer dentro del género de la salsa, ¿no? Aportando cosas que vienen de otros lados, de otros sonidos, otros matices, otros colores. Pero yo puedo, como productor, que es mi trabajo, estar dando vueltas en todo tipo de géneros, pero siempre vuelvo a la salsa porque, bueno, es lo que a mí me llama en el sentimiento. Aparte que me gusta mucho también la música americana afro. Pues no, también me gusta mucho y tengo mucha influencia de eso. Pero la salsa creo yo que es un género en el cual yo me puedo desenvolver con más comodidad. Ahí está. Esa puede ser la palabra. Más comodidad. Entonces, nosotros, de Luchito Muñoz, no podemos esperar un merengue, una bachata. Yo sé que sí tú haces bolero, baladas, pero el género tropical, merengue, bachata. ¿Podemos esperar en algún momento una bachatica de Luchito Muñoz? He desarrollado esos géneros como trabajo. Sí, he hecho hasta reggaetón, imagínate, en la cuestión de trabajo. Pero para yo exponerlo como artista, creo que reggaetón no haría. Pero ¿por qué no un merengue? ¿Por qué no una bachata? Admiro mucho yo el trabajo que hizo, que hace el señor Juan Luis Guerra con la bachata en el sentido de esa musicalidad que le da al género. Porque cuando yo escucho otro tipo de bachatas, las escucho como que muy monótonas en el sentido de que no puedo diferenciarlas mucho. Sin embargo, el señor Juan Luis, como es músico, me imagino yo, la dota de cosas que le dan otro color, otro matiz, otro sabor. Y el merengue también. El merengue lo he cantado siempre. Porque yo también he sido, o soy, un músico que también ha tenido que trabajar en la tarima. Y también he cantado merengues, los disfruto mucho. No suelo cantarlos, bailarlos y todo eso. Pero profesionalmente, en mi producción, todavía no se ha dado la oportunidad de hacer un merengue o una bachata. Pero no es corta la posibilidad. De todas maneras, creo que en algún momento lo voy a hacer. Quizá me atreva a hacer alguna fusión, ¿no? Sería muy interesante. Al inicio me dijiste que tu inspiración fue tu padre, pero mayormente en lo que es el piano. Fuera de tu padre, ¿qué otro artista tú admiras? Mi padre, en el sentido de que significó como una exigencia para mí, porque él no tenía metodología para enseñar, en realidad. Pero era una gran satisfacción para mí cuando él volteaba el cuello y por ahí escuchaba algo que yo estaba tocando, cantando. Entonces, para mí eso era una gran satisfacción porque sé que él, como oyente, era muy exigente, ¿no? Pero luego de eso, artistas, podría mencionar muchos que son de influencia y gusto para mí. Digamos, en términos generales, en el rubro de la salsa, si hablamos de antes, me gusta mucho lo que es el sonero mayor, ¿no? Maelo Rivera, Chamaco Ramírez, Benny Moret, Tito Rodríguez. Me gusta mucho el estilo de Tito Rodríguez, lo que transmite también en el asunto de los boleros, que a mí me gustan mucho los boleros en lo que es intérpretes, ¿no? Bueno, orquestas, me gusta mucho la orquesta Willy Rosario, me gusta mucho la orquesta Ponceña, por sus arreglos, me gusta Aguasávara también, ¿no? De yugo, en paz, descanse, en lo que es términos de la salsa. Me gusta mucho también la Spanish Hauling, el maestro Oscar Hernández, con quien tuve la oportunidad también de participar en algún momento. Y como soneros de hoy, he tenido la suerte de poderlos tener en mi disco a personajes que yo admiro ahora, como es el maestro Rico Walker, en la salsa, ¿no? Este, Marcial. Y estuvimos a punto de hacer algo con el señor en paz, descanse, cano, estremero. No se llevó a concretar porque, bueno, apareció también el problema de salud que él tuvo y, lamentablemente, hace poco, como ya sabemos, nos dejó. Mi admiración hacia él, más que por lo que él haga en la tarima, que muchas veces ha sido vetado, ¿no? Es más que todo por lo que yo pude captar de él como persona cuando hablamos personalmente, que es una persona totalmente diferente y opuesta a la que uno veía en el escenario, ¿no? Que era totalmente descabellado. Y me demostró mucha sencillez, mucho cariño y mucho afecto. Y si eso siempre lo voy a llevar conmigo, de alguna u otra manera. Eso es lo que es en la salsa, ¿no? Y después, en términos generales, la música que siempre he escuchado, me gusta George Benson, por decirlo, de la cultura afroamericana, Michael McDonald como cantante, ¿no? Que nada tiene que ver con la salsa, pero de una u otra manera me dotan de cositas para poderlas trasladar ahí. Y nada, hace poco, como trabajo, me pidieron un merengue. Hace poco yo arregló un merengue. Creo que fue el primer merengue que arreglé, más o menos hace un mes. Y la verdad que lo disfruté mucho, lo disfruté mucho. No es un género que yo lo he estudiado, pero me puedo familiarizar porque siempre lo he escuchado. No, en realidad, en mi país, en la fiebre de la época de la fiebre de merengue se escuchaba mucho un merengue y hasta ahora, hasta ahora se escucha. Entonces, no descarto la posibilidad de hacer quizá alguna cosita por ahí y podría salirme interesante. Nada, la lista es larga, pero como te digo, no tengo un solo artista al que yo admire. Hay muchos, hay muchos artistas que yo admiro, en realidad, dentro de todos los géneros. Me demoraría mucho en mencionarlos a todos. Una pregunta un poquito curiosa. ¿Por qué en Sudamérica, que es de donde tú eres, de Perú específicamente, donde hay muchos colores con la música tropical, tú te radicas y lanza tu carrera desde Georgia a Estados Unidos? ¿Por qué? No, no la estoy lanzando desde acá. En realidad, yo solamente tengo dos años viviendo aquí por asuntos de mi familia, ¿no? Por estar con mi hija, con mi esposa. No porque yo haya decidido manejar mi carrera desde acá. En realidad, la carrera que vengo realizando en el ámbito de la producción se me ha facilitado mucho con esto del internet, ¿no? Lo podría desarrollar acá, como lo podría hacer en Perú o cualquier otro lugar. Si bien es cierto, aquí hay que cambiar un poco las direcciones porque la realidad es otra, ¿no? Y musicalmente también. Afortunadamente, y yo estoy en dos ramificaciones de la música, ¿no? La que es a nivel de tarima, que es la que tengo que volver a retomar, y la que es a nivel de producción, que es la que vengo haciendo ahora, que es una cosa no comercial, ¿no? Uno no está muy expuesto cuando es productor, ¿no? Entonces, de todos modos, yo tengo que apelar al público peruano porque en Perú, como tú sabes, ahorita la salsa, sea cual sea el tipo que se está haciendo de salsa allá, está en boda, ¿no? Está de moda, está de moda. Entonces, yo no pierdo comunicación con eso y no desecho la posibilidad de poder dirigirme a ese público y a partir de ahí también poder llegar a los demás hermanos latinos, ¿no? Eso no lo puedo perder en realidad. No tiene ningún fin musical en realidad el hecho que yo esté viviendo en este momento acá. No es más que todo por la familia. Así es. Ok. Tu más reciente tema, Amor sin pintura, me dices que es tu segunda producción musical, ¿verdad? ¿De la mano de quién viene trabajando con esa producción? Amor sin pintura es el segundo single de este segundo disco, de este segundo álbum que estoy haciendo. El anterior, el nombre antagónico, tuvo ocho temas, ¿no? Este, esta nueva... Ok, ok. El primero fue trabajado con quién? ¿Bajo qué sello dicográfico? Independiente. Ok. Totalmente independiente. Me encargué yo de escribir los arreglos, me encargué yo de hacer los temas y nada. En la coproducción ejecutiva, sí, está hasta ahora conmigo Rafael Laisa, que se encarga de algunas cuestiones, más que todo de lo que es el disco físico, ¿no? La distribución y la reproducción del disco físico. Pero todo lo que es la producción musical y toda esa situación, la he tenido que llevar yo, pues, ¿no? En mis espaldas. Tú sabes que los tiempos han cambiado y ahora hay que tratar de ser multifacético en todo eso porque a veces también, estando en este país también, la situación es triplemente más cara, ¿no? Entonces yo tengo que ver las posibilidades. Pero siempre contando con músicos muy buenos de mi país y amigos también de otros países como Venezuela, ¿no? Cuba, por ejemplo, Argentina, ¿no? Y nada, es lo que vengo sacando adelante. Es difícil, sí, es difícil porque, bueno, ahora los tiempos son otros. La manera en que se distribuye la música ya no es como antes también. Ya el disco prácticamente es una cuestión significativa que a veces solo es cuestión de predilección de los coleccionistas, digamos así, ¿no? Ya la gente se dedica a escuchar la música a través del internet, en las plataformas virtuales. Todo ha cambiado mucho. Incluso he tenido que cambiar esa, digamos, técnica de distribución que hice al inicio, que es un poco, que no es muy, digamos, efectiva, que es sacar todo el disco y lanzarlo todo de frente, ¿no? Ahora lo que se está haciendo es lanzar tema por tema, ¿no? Single por single. Y eso es lo que estoy haciendo en este segundo disco. Disculpa que te interrumpa. Entonces, esta segunda producción completa, ¿cuántos temas tú estimas que vas a producir para esa producción? Entre ocho y diez temas, creo yo. Todo salsa. Perdón. Todo salsa. Claro, claro, digamos que sí, pero con fusión. El tercer tema, por ejemplo, tiene una fusión de ritmo afro-latino y afro-americano. El tercer tema tiene como invitado a un artista del hip-hop y eso es lo que estoy fusionando ahí. Pero lo que viene después de eso es más o menos salsa ligada a lo que se está escuchando ahora, ¿no? Con aires más actuales. Con aires más actuales un poquito de fusión, ¿no? Más o menos parecido a este tema, Amorcito y Turitas. Y por ahí un tema de corte clásico quizá incluya más, ¿no? Para el bailador, ¿no? Pero entre ocho y diez temas máximo. Recién he terminado de grabar el tercero. Vamos a proceder con la mezcla y masterización en los próximos días y espero antes de año poder terminarlo. Todo de tu autoría. Sí, sí, sí. En este disco sí. Mira, tengo interacción. Tengo a Ángel Arrocho. Saludos desde Chicago. Conjunto Universal. Muchas bendiciones. Un saludo por Ángel Arrocho, ¿no? Arrocho. Saludo por Ángel Arrocho también. Quería tener la facilidad ahorita de poder compartir el link que recién lo tengo acá a la mano para poderlo poner en mi página si me permite es un momento para hacerlo. Claro, claro. Vamos a ver. Aquí está. Mi gente, somos Euforia Radio Punto Net. Música Tropical 24-7. Hoy sábado nos vestimos de gala con una súper entrevista con Luchito Muñoz, un artista consagrado, un artista multifacético. El hombre desde piano, arreglista, autor. El hombre es un Bobboni y me acaba de decir que también va a promover su tema. El hombre tiene que hacerlo todo. Qué bien, qué bien, qué bien. Si hay la actitud y el deseo de hacerlo, el cariño, el amor, como hace un momentico profesaste, las cosas salen bien, Luchito, ¿sabes? Pero tú sabes que todo esto es por cuestión, en realidad, por crudo que suene de necesidad, papá, porque tú sabes que hacer una producción, a las exigencias que yo tenía en la cabeza, si yo tenía que contratar a otra gente me hubiera salido un dineral y no hubiera hecho nada quizás. Eso fue lo que me exigió a mí, tratar de resolver y hacer las cosas más o menos bien, porque de otra manera no hubiera podido avanzar, quién sabe, ¿no? Y nada, bienvenidos sean los problemas y las dificultades, porque eso es lo que nos hace desarrollar un poquito más y aprender. Eso es parte. Yo creo que esa es la base. Mira, también tengo interacción de Alessander Villavizar. Un saludo para el maestro Luchito desde Chile. Un saludo para Alessander también, que se contactó conmigo y para toda la gente chévere de Chile. Ahí hay un gran pianista que yo admiro mucho y que también forma parte de, digamos, de Mestaf, de invitados y de trabajo, que es Felipe Lolas, tremendo pianista, uno de los más grandes pianistas que he escuchado en la salsa. Un saludo para él. Allá en Santiago. Mira, quiero poner dos temas tuyos para que la gente aquí en República Dominicana escuche un poquito tu música. Entiendo que sí que ha llegado aquí, pero quiero colocarlo para que la gente consuma un poquito tu música y seguimos en breve con la entrevista. ¿Está bien? Ok, muchas gracias. Vamos allá. Ey, mi gente, somos Euphoria Radio.net de Música Tropical 24-7. Descarga ahora mismo. La aplicación es totalmente gratis. Dice disponible en Google Play App Store como también en Google. www.euforiasradio.net. Luchito. Amor sin pinturitas. De verdad que suena bonito, suena bonito, suena bonito esa orquestación, la interpretación bien juvenil, bien comercial. De verdad que sí. Te auguro muchos éxitos con ese tema. Gracias, mi hermano. Sí, más o menos esa era la idea de poder darle un poquito más de ese sentido, ¿no? En estas nuevas producciones con este tema. Si escuchas la anterior, es totalmente distinto. O sea, la producción anterior es más clásica, ¿no? Es salsa más pesada, ¿no? Salsa dura, como le dices. Salsa brava. Sí. Salsa brava. Ay, para todos los gustos, creo. Una cosa, Luchito, regularmente los artistas, aparte de su sitio donde nacen, se sienten como en casa en otro sitio, en la forma en que lo acogen, como lo tratan. ¿Cuál es ese sitio donde tú te sientes como en casa, fuera de Perú, artísticamente hablando? Mira, yo todavía no he tenido la posibilidad de visitar Santo Domingo, Luchito, Luchito, Miquena, pero he podido conocer mucha gente linda de ahí a través de mi trabajo. Quisiera ir para allá. Otro lugar a donde quisiera estar y todavía no he ido es a Cuba, ¿no? Me gusta mucho México, me gusta mucho México, me gusta mucho cómo es la vida ahí, ¿no? No en la parte céntrica, pero, digamos, en las provincias o en la parte de playas, me gusta mucho México, si he estado ahí. Este fin de mes voy a ir a Puerto Rico, por decir, con mi esposa, a pasar unos días. Pero disfruto mucho lo que es fuera de Perú, estar ahí, en México, no sé, digamos, en Cozumel, en Playa del Carmen. Me gusta mucho la vida tranquila, el mar, la comida. En realidad, sí, sí, creo que de los lugares latinos, ahí, pero todavía me queda mucho por conocer aún. Me queda mucho por conocer aún. Tengo un amigo, un músico muy bueno también de Venezuela, que es Edward Platter, que le mando un gran saludo. Y él estuvo viviendo muchos años en República Dominicana y justo me había hecho la invitación para ir. Y se viene este asunto de lo del COVID. Entonces yo tuve que cancelar todo. Pero ahora ya cuidadosamente, ¿no? Con todo esto de la vacuna, estamos tratando de poquito a poquito restablecer las actividades. Y bueno, ya a fin de mes voy a empezar a hacer un poquito, unas pausas en el trabajo para poder visitar lugares que todavía no conozco. Oye, me algo, tengo interacción, tengo a Luis Anthony Alcántara, Luchito, tremendo cantante, músico y sonero, orgullo peruano. Muchas bendiciones, maestro. Bueno, muchas gracias a mi tocayo, Luis Anthony Alcántara. Un saludo. Un saludo para Pechito Producciones también, que está ahí conectado. Pechito Producciones está haciendo una labor muy chévere allá en Perú, promoviendo a todos los músicos, no solo a los cantantes, sino a los que verdaderamente están poniendo a veces el hombro del trabajo en un show, que son los músicos. Porque a veces el público olvida lo importante que son los músicos y solo ve al cantante, ¿no? Entonces él se está encargando de poder compartirlo de las biografías y poder compartir, dar a conocer un poco más al público la vida, el trabajo de los músicos en general, ¿no? Ahí en mi país, así que mis aplausos y mis saludos también para Carlito, para Pechito Producciones. Una cosa, Luchito, yo necesito que me haga dos anécdotas. Una que consideres jocosa y otra que haya tocado tu sensibilidad humana. Puedes escoger cualquiera de las dos para que las haga primero. Un par de anécdotas, tantas anécdotas que han habido. Anécdotas graciosas. Yo creo que mi vida en realidad es una anécdota en general. Toda mi vida es una anécdota. Tendría que hablarte de las partes serias, no sé. Recuerdo que una vez, cuando estaba en Trujillo y tenía mi septeto Latin Soul, nosotros decidimos a última hora hacer una fiesta de año nuevo para contar con todo el público porque el contrato que teníamos creo que hubo un problema. Entonces alquilamos un local que nosotros tocamos normalmente y celebramos el año nuevo, el año tal... No recuerdo qué año fue exactamente, pero fue hace varios años. Y nosotros hicimos eso a última hora. Instalamos el sonido a última hora. El lugar estuvo lleno de gente también a última hora que les pasamos la voz por los mensajes y la gente llegó. Todo a última hora. Tan a última hora estaba... No probamos bien el asunto del sonido. No había monitoreo. No había monitoreo. Nadie se escuchaba. Y lo único que había era que nos habían puesto botellas de whisky a todos ahí para que podamos relajarnos un poquito. No había sonidista. Prácticamente no había nada. Y nosotros empezamos a probar el sonido así, ¿no? Yo aprobaba el micrófono, no me escuchaba. Me sirvieron una copita de whisky y tenía que tomar el whisky para poder escucharme mejor. Y tuve... Así sucesivamente todos hicieron lo propio, lo mismo. Ya empezaban a escucharse. Ya empezaban a escucharse. Más o menos al cuarto vaso ya todos empezaron a escucharse. Ok. Ya yo me escuchaba bien. Y ese fue el sistema que utilizamos. Y la gente empezó a pedirnos temas que nosotros nunca habíamos tocado en nuestra vida. Y los tocábamos. Los tocaron muy bien. Después de la cuarta copa. No, por eso. Había algún problema por ahí. Toma ustedes, señor. Ya estamos dentro del acorde. Oye, ¿qué acordes? Toma ahí. Eso terminó. Y eso terminó. Nosotros lo pasamos tocando cinco horas. Y no hay ningún registro de video de lo que pasó musicalmente ahí, pero la pasamos muy bien. Pero debe haber sido un desastre, pues, en realidad. Después otra anécdota muy graciosa y vergonzosa que tuve, esto sí, cuando estuve, formé parte del equipo musical de Carnival, crucero Carnival. Y en plena fiesta de Año Nuevo, en plena fiesta de Año Nuevo, yo estaba tocando en un dueto y nosotros estábamos tocando con pistas. Y todo el barco se había sincronizado con los walkie-talkie y todo eso, porque todos tenían que hacer el conteo en todo el barco, en todos los shows. El show de rock, el show de salsa, el show de merengue, el show de música afroamericana. Todos tenían que hacer el conteo a la vez y poner la música acorde cuando uno recibe el año. Y se me apaga la computadora. Se me apaga la computadora, me quedo sin pistas. Se me apaga el piano, me quedo sin piano y se me apagan los micrófonos justo en el conteo uno. Después de contar de diez, nueve, ocho, siete, seis, feliz Año Nuevo, se cortó todo y la gente me quedó al mirando. Se apagó la música, no tocamos nada. Y eso sí fue en realidad una anécdota un poquito incómoda. Eso sí es algo de lo que no me voy a olvidar, porque había mucha gente ahí esperando celebrar y soltaron los globos. Imagínate, pues nos soltaron los globos, la piñata y no había música. Se apagó todo. Eso. Oye, debe ser una situación difícil. Debe ser una situación bien difícil. Sí, pero había que tomarlo por el lado divertido nada más. Y nada, la anécdota cuando canté El ratón. Pechito, Pechito, Pechito dice, otra anécdota, cuando cantaste El ratón. Ah, mira, eso es lo mismo que te está diciendo. Está loco. Está loco. No, 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 fue una cuestión, pero terrible. Óyeme algo, Luchito. Estamos llegando a la parte final de esta súper entrevista. Una reflexión para el mundo, para los jóvenes también, músicos, llámese de cualquier género, salsa, de cualquier género que a ellos les guste. Una palabra de motivación de Luchito Muñoz. Más que palabras de motivación, sería un llamado a la responsabilidad de todos, porque tú sabes que particularmente los músicos son los que hemos sufrido más el golpe del coronavirus, ¿no? Por todo el cierre de locales y la falta de shows en vivo y espectáculos. Entonces, mi recomendación sigue siendo la misma que estoy dando desde mucho antes de la llegada de este virus, que es que cada uno de nosotros tenemos que preocuparnos por darle mucho amor y responsabilidad a nuestra profesión, que es la música. Y acordarnos que la música tiene muchas ramas, que la música es mucho más que para hacer una tarima, hacer música. Y tratar de preocuparnos en desarrollar esas aptitudes para que la música gane el respeto, ese respeto que durante años ha perdido. Porque tú sabes que a nivel popular el hecho de ser músico da lugar a muchos comentarios, ¿no? De la gente que a veces no son ciertos, ¿no? Entonces, para poder combatir eso, lo único que yo le puedo recomendar a todos aquellos que tienen el talento y tienen la gana de salir adelante con la música, es que estudien y que puedan explotar la música al máximo en todas sus variantes, ¿no? En todas sus variantes. Si uno es cantante, que se preocupe de poder aprender por ahí a mediana forma un instrumento de percusión y un instrumento de armonía, que esto nos va a servir mucho a todos a la hora de pararnos en un escenario, a la hora de tratar de dar un buen show. Y si es que sucede algún problema por ahí, no podemos dar shows en vivo, poder resolver de una u otra forma en el ámbito de la producción, haciendo grabaciones, haciendo composiciones, en fin, hay miles de cosas que se pueden hacer. Eso sería más que todo, ¿no? El consejo para todos los músicos que dejen el conformismo de que esto simplemente es un asunto que se vive en tarima, ¿no? Hay que tratar de, por amor y por respeto a la música, ir más allá de eso. Eso sería, eso sería mi, esa sería mi recomendación. Alexander Villavizar, maestro, quisiera felicitarlo. Su música es de calidad y de antemano le deseo muchos éxitos. Muchas gracias, Alexander. Desde aquí también me abrazo fraterno hasta Chile. Muchas gracias por tener la preferencia de escuchar un poquito el trabajo de este servidor y a la gente que está por ahí. Está también Fernandito Flores, que es un tremendo trombonista también de mi país, de Perú. Con él también tuve la oportunidad de compartir en la orquesta La Malanga, que es uno de los proyectos que él dirigía, porque dirigí muchos proyectos no solo en la salsa, sino en varios ámbitos de la música. Así que todo mi cariño y un abrazo para Fernandito Flores, también tremendo músico de Perú. Y nada, nuevamente regresando a Alexander, gracias también por el contacto y gracias por la generosidad y por el aprecio. Y gracias a ti, mi hermano, por brindarme este espacio en Euphoria Radio para poder hablar un poquito de mi trabajo. Agradecido de corazón. Mira, Luchito, quiero decirte públicamente que Euphoria Radio.net es tu casa. De verdad, no dudes. En cualquier momento tú tienes mi contacto directo, como también el de Alexander. Cualquier cosa que nosotros podamos hacer útil para tu carrera, aquí estaremos. Muy agradecido, papá, muy agradecido. Te despido con tu más reciente tema. De verdad que para mí, sin desperdicio. Bendiciones, mi hermano.